Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ruiz, tengo 28 años. Soy nacido aquí en San Diego, California, pero creado en Baja California, México. Soy casado, tengo tres hijos. ¿En qué trabaja, Gabriel? Trabajo de cocinero en un restaurante en un Mexican Grill. Se llama Chipotle. Cuando guste pasar ahí a la tienda, usted tiene su frío y miel. ¿Por qué cobran tan caro el guacamole allí? Aunque me gusta cocinar, lo mío es la cantada. Y ese talento se lo heredé a mi padre. Oye, el sofrito, me gustó mucho el sofrito. Ah, sí, es el spicy tofu. ¿Usted de cuándo come tufo, tufo, de tufado a tufado? No, yo ni sabía que era tufo, pero pues sí daba el tufo. Yo vengo, tengo talento, mucho talento, porque quiero mi carrera artística. Así es que prepárense, porque esta noche voy a empezar a cocinar mi carrera musical. Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero. ¿Qué me hace falta sentido? Que no vas a estar conmigo. Y qué más se da que me critiquen, que hablen, que griten. Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo. Oré, que te quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estaba yo aquí, tenía yo mi plazo del chipotle. Ya le había echado yo todo. Compró el guacamole. Voló. Hubo mucho error y hubo muchos detalles, compadre. Yo estoy de acuerdo con Lonchetto. Por muchos momentos te diste mal. Entonces yo no te voy a dar. Ay, por favor, Chiquillo. Es que tú sientes lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Deberíamos de tener un show nomás nosotras, porque... No, pues no se acaba nunca, le dan el pase a todos. Yo quisiera que te preparara. Yo también. Pero un bol así de carne. Un hijo de su madre. Un bol así de lechuga y... Yo también le digo que hay en la trampa. Lleguen sinitos ahí. Mira, Gabriel. Te voy a dar el pase y otra. ¡Ay, gracias! ¡Sí! Muchísimas gracias. ¡Cosity! La rola bien terrona. Y me entra. Seguro. Muchísimas gracias. Estás de suerte. Pase una noche. Señor, este es un blandengue. Si ocupa cinco tacos de carnitas de ahí del chipotle, yo se los invito, señor. ¿Qué le dirías a Don Cheto que cambió de opinión y te dio el pase? Muchísimas gracias. Cuando guste pasar a Chipotle y encinitas, hasta cupones, ¿eh, Don Cheto? Ya sabe. ¡Cuenta con ello! O sea, ¿cupones o gratis? Premiums de cupones. Ya dijiste, hermano. Que me quede sin el paycheck, ¿ok? Compa Don Cheto, ahora sí le voy a fallar con la invitación a Chipotle, porque con lo del coronavirus ya no trabajo ahí. Pero ahora para cuartos de final nos vamos a echar unos tacos para celebrar los cuatro pases que me voy a llevar esta noche.